¡Hola! Soy Nuria. ¡Hola chicos y chicas! Mi hija Nuria nos va a ayudar hoy con la rutina de lavarnos la cara. ¡Ánimo! Vamos a lavarnos la cara. Primero, abrimos el gris. Segundo, nos lavamos la cara. Tercero, nos enjabonamos. Cuarto, nos volvemos a lavarnos. Cerramos el grifo y nos secamos la cara.